Hola amigos, bienvenidos al show Aquí Charlie Bueno, hoy voy a hacer un vídeo así, ilustrativo Sencillo Vamos a ver, tengo aquí una bayoneta nueva Que la tenía por ahí perdida Y bueno, como el otro día saqué la Mauser Pues esta es la opuesta Es de un Mosinagant Rusa Tiene aquí El sistema Esperar Que vea Esto está un poco mojado Para que se vea bien Lleva aquí el El mecanismo de engranaje Y termina Fijaos, esto sí que es curioso Que esta bayoneta no corta por ningún filo Tiene cuatro vértices Tiene cuatro vértices Y de dos Sacan como una especie de destornillador Lo veis, un destornillador Y lo afilan Esto me recuerda A las películas de Españolas De De los 80 y tal Que en las cárceles Afilaban los destornilladores Para utilizarlos como armas Pues esto viene a ser lo mismo Un destornillador Bastante potente Y afilado Bueno Hombre, yo prefiero el Mauser Porque te da la opción de cortar Este solo es para pinchar Pero bueno Me llegó a mis manos Porque un amigo Tenía un Mosinagant Y la bayoneta que tenía No tenía esta Este mecanismo Tenía otro Y este es de otro Mosinagant Distinto al que tenía él Bueno, pues lo voy a dejar aquí Un saludo a todos Y venga Mucho ánimo Mucho ánimo Venga Chao